¿Qué tal amigos? Les habla Lisette Montolillo para presentarles este corto como proyecto final del curso Liderazgo Transformador impartido por la plataforma virtual de Infotev y impartido por el profesor Santos E. Moreta, el cual tiene como objetivo el que presentemos los aportes que hemos realizado a nuestra comunidad en la diáspora en los planos social, político, religioso, económico, educativo y cultural. En cuanto a lo político no me afilio y en cuanto a lo religioso es cuestión privada pero mantengo mis creencias. También en lo económico ayudo mucho al desarrollo de los teatros hispanos en la ciudad de Nueva York pero básicamente en el plano educativo es que he hecho más mi trabajo como maestra hoy retirada del departamento de educación de la ciudad de Nueva York donde cuando llegué pues heredé una clase de teatro que formalicé a través del DOI y entonces se convirtió en la clase oficial y presentábamos una obra cada año de escritores latinoamericanos y con ella pues lo que hacíamos era al estudiarla antes de representarla pues que íbamos a la cultura de ese país. También como maestra de español impartíamos esa clase y ayudábamos a los estudiantes a entender lo importante que a través del aprendizaje de una lengua nosotros podemos conocer la cultura de un país que se desarrolla. También en la escuela pues hice el club latino en el cual pues enseñábamos a bailar merengue, salsa y todos los ritmos latinoamericanos para formalizar una asamblea que usábamos principalmente para celebrar la independencia dominicana. También con el club dominicano, con el club latino pues nosotros participamos en los desfiles de dominicanos tanto de Manhattan como de Queens y recibimos una proclama de parte de la presidenta de el condado de Queens en aquella época. Así que a través de nuestro periódico siempre hacemos entrevistas a los nativos dominicanos a los que residen acá y a nosotros de otras nacionalidades y a través de esa página de la voz hispana nosotros pues tratamos de exparcir la belleza de nuestras culturas, la diferencia que hay entre nosotros y como nosotros convivimos especialmente. Queens es el condado más grande, es la puerta de entrada para todos los turistas y aquí se ubican aproximadamente 160 culturas diferentes con sus lenguas y todos compartimos el espacio. Tenemos la Feria Mundial de Queens que fue el espectáculo mayor que se hizo y todavía se conserva en el parque de Flush y Meropau y allí nosotros vimos como todas las culturas japonesas, egipcias, latinas, latinas, como los colombianos, etcétera, pues presentar su cultura y nosotros ir a admirarla. ¿Cómo lo podemos hacer? Visitando los diferentes condados, perdón, condados no, barrios del condado de Queens que dije es la reina porque así se le hizo por el nombre de la reina en aquella época cuando fue instituida y donde nosotros convivimos todos en bastante amplitud y compartiendo nuestra cultura. Por supuesto, cabinar por Roosevelt, cabinar por Johnson es algo así como vivir en Centro y Latinoamérica. Así que los invitamos para que vengan a Queens y que compartan con nosotros lo que es la cultura internacional mezclada todas aquí. Gracias por su atención.